¿Cuántas veces te pedí que me dieras y me amabas? ¿Cuántas veces te pedí que me dieras la verdad? Me sentí morir de pena cuando supe tus mentiras Y no te has imaginado lo que duele tu traición Si una vez ya me pediste por amor y te perdonara Y hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te creo mujer tus mentiras Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te quiero Me volviste a engañar Y quieras como me duele recortarte Y aún me queda aliento para cantarte Esto ¡Ándale! Cuando bailes esto te vas a acordar de mí Si una vez ya me pediste por amor y te perdonara Y hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te creo mujer tus mentiras Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te quiero Me volviste a engañar Yo ya no te creo mujer, no te creo, me mandaste de hallar Yo ya no te quiero mujer traicionera